Muy bien. Bueno, hola otra vez para varias y varios de ustedes. Ahora les damos la bienvenida a esta nueva actividad de la Semana UNIPE Virtual, edición verano, nuevas configuraciones del fantástico rioplatense, la poética de Mariana Enríquez, ese es el nombre de esta conferencia que va a dar Ana Principi. Y bueno, muy brevemente, antes de ir a lo que realmente interesa, que es lo que nos va a brindar Ana, voy a presentarla. Ana es especialista en teoría literaria, en didáctica de la lengua y la literatura, y también escritura académica. Es una investigadora formada del Consejo Directivo del Centro de Teoría y Crítica Literarias, es magíster en enseñanza de español como lengua segunda y extranjera, se especializa en evaluación y didáctica de la literatura, léxico y español con fines específicos. Fue por dos periodos secretaria del Consorcio Interuniversitario ELSE, formado por 59 universidades nacionales, y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo. También forma parte del Comité Académico de la Especialización en ELSE de la Universidad Nacional de La Plata. Dirigió en forma regular distintos proyectos de investigación y de formación continua, y tanto estos proyectos como la mayor parte de sus publicaciones se refieren a cuestiones teóricas vinculadas a narrativa argentina contemporánea, y enseñanza, evaluación y certificación de español como lengua segunda y extranjera. Durante 12 años se desempeñó como asesora, coordinadora de los capacitadores para docentes del nivel secundario, y escritora de guiones de capacitación de la dirección de formación continua en la dirección de educación de la provincia de Buenos Aires. Además, debo decir con mucha alegría que también se ha sumado al equipo docente de la UNIPE, cosa que, por supuesto, nos pone muy contentos. Sin más, sigo admitiendo gente, y Ana, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero aclarar una... bueno, gracias por todo lo que dijiste. Sí, suena mucho. No es tanto, suena más de lo que efectivamente es. Pero quiero aclarar que en didácticas, sobre todo me especialicé en cuestiones vinculadas a secundario, cuando trabajé en provincia, con Gabriela, con Rosa Lugo, y sobre todo didáctica de la literatura para la clase de español como lengua segunda y extranjera. Que, bueno, parecía mencionado ahí. Pero sí, tengo un perfil medio esquizofrénico, y esto va a quedar grabado. Digamos, una orientación inicial hacia la literatura y el descubrimiento de la enseñanza de español después, en medio de la crisis del 2001, con una perspectiva de, bueno, de no saber a dónde iba a terminar. Si me quedaba en Argentina es que descubrí esto, y me gustó muchísimo también. Pero bueno, hoy estamos para hablar de Mariana Enríquez, y en realidad antes de empezar me gustaría preguntarles, y que reescribieran por el chat, si pueden, si son estudiantes de la UNIPE, futuros estudiantes de la UNIPE, profesoras y profesores que dan clase en secundario, en fin. Como para tener una idea de... A ver, ahí están escribiendo. ¿En qué años dan clase? Ahí vamos leyendo, ¿eh? Hasta ahora, saludos, profesora de nivel terciario, Gabriela Nezossi. Perfecto. Joana Abrate, docente, también en secundaria. Escribe más rápido de lo que puedo leer. Sí, sí. Estudiante de la Universidad de La Plata, profe de secundario, Saldana Noval, Paola Ávila, profesora de secundaria, Verónica Lorenz, profe de secundaria, Marisa Echeverría, docente de ISFD, de Instituto Superior de Formación Docente, Romina Serrano, profe de secundaria, Dolores Musari, estudiante de la UNIPE, Matías Martínez, profesor de literatura en secundaria, Verónica Lorenz, profe de secundaria, Hernán Huguet, profe de secundaria y profe de la UNIPE también, Noelia Rico, profe de letras de UBA, la clase CEN, secundaria, Claudia Diesler, profe de nivel terciario, Oviedo Gabriela, profe de lengua y literatura en secundario, y es de Santa Fe, de San Javier, Melisa Ruggero, profesora de secundario, lengua y literatura, cuarto y quinto, Me siento feliz, no sé el nombre, esto es obviamente un seudónimo, soy docente de secundaria, Jimena Emiliosi, profe de secundaria, recordamos a Irma Emiliosi, que seguramente es de la familia, Nancy, docente de secundario, Noelia Barraza, docente de lengua y literatura en mi provincia, próxima a empezar la licenciatura de letras en la UNIPE, Julieta Parodi, estudiante de la UNIPE, docente terciario, Matilde Mangone, profesora de secundario, estudiante de letras de la UNS, de la Universidad de Lomas, sí, sí, la conocemos, Eloisa Casado, docente de primaria, estudiante del profesorado de lengua y literatura, para secundaria, profe de nivel secundario, Noelia Oilo, Sil Carvajal, profesora de lengua y literatura de Casilda, Santa Fe, de primero a quinto, Noelia Luque, profesora de secundario y terciario, Graciela Pereira, profe en secundaria, también conocemos a Graciela, Selene, Rosana Ferrando, profe de literatura, ah, estos ya son los datos, ¿no? O sea, profesora de nivel secundario, estudiante en la UNLAM, la carrera de licenciatura de literatura, Leila Heitzler, profe de formación, en la, en formación, perdón, en la Universidad de La Plata. No sé si le faltó leer alguno. No, creo que no. Muy bien. Creo que no. Bueno, y lo segundo que les voy a preguntar, que es más sencillo, creo, es que usando las reacciones, me digan de alguna manera si les gusta Mariana Enríquez. Tienen una que es como una fiesta, tienen una que es ok, tienen una que es como una cara de sorpresa, en fin. Sí, a Noelia le gusta, ahí hay un corazón, Matilde también, Melissa, Viviana le encanta, excelente narradora. Bueno, genial, o sea que en general les gusta, han venido porque la descubrí hace poco, dice María Luz, bien, están escribiendo en el chat, genial, y lo trabajás, bueno, buenísimo, porque me gustaría charlar sobre cómo lo trabajan, yo hoy, sobre el final, voy a presentar dos recorridos de lectura, con ella en el centro, los presento nada más, los comento, pero la verdad que los invito a intervenir, en ese momento, a ver si hay otros recorridos, u otros textos que podríamos, u otros recorridos, ¿no? Al principio no me gustaba mucho, después sí, dice Loíza. Bien, Hernán, trabaja con cuentos, y te va bien, ¿se entusiasman los estudiantes? Mucho, mucho, de hecho, comentan que es una de las mejores lecturas del año, empecé a darla, empecé a, hice una selección durante la pandemia, porque quería trabajar cuentos, elegir algo más breve, y la verdad que lo continué durante todos estos años, porque fue increíble la devolución de los alumnos, yo no estaba seguro, si iba a ser muy fuerte, pero la verdad que tuvo una recepción espectacular, y la sigue teniendo después de tres años, así que... comentábamos con Gabriela, que nos ha pasado a muchos algo parecido, ¿no? con ella, y bueno, y si genera entusiasmo, entonces estamos formando lectores de literatura, así que vamos bien, hay que seguir por ahí. ¿Cuántos me han comentado después que se compraron los libros? Claro, ya está, ahí decís, bueno, misión cumplida, ya está, sí, tal cual, de eso se trata. Bueno, sí, por eso la elegí, tuve la suerte también de entrevistarla, es muy agradable, siendo entrevistada, la entrevisté en la facultad con alumnes, y le decía a Gabriela, muy generosa, respondiendo hasta el último detalle de la última pregunta, en fin, muy agradable también, esto fue 2019. Bueno, vamos con la presentación, que no va a ser muy larga, porque es viernes, son las seis de la tarde, pero la idea es que después charlemos un poquito. Bueno, entonces, a ver, ya pongo en función. Muy bien, más o menos adelanto. Bueno, entonces, se llaman nuevas configuraciones del fantástico, porque en algún momento, repasamos, el fantástico clásico rioplatense, o lo que se entiende por fantástico clásico rioplatense, y tratamos de discutirlo, con la propuesta de Mariana. Aquí ven fotos remotas y recientes de ella, y la de la esquina inferior derecha, es el texto que escribió, haciendo la biografía de Silvino Ocampo, y lo puse a propósito, lo quise destacar, porque yo creo que existe un linaje, con la escritura fantástica de Silvina, que establece Mariana. Algunas cuestiones biográficas, muy rápidamente, saben que es narradora y es periodista, es licenciada en periodismo, en comunicación social, que se recibió en la UNLP, muchos de sus cuentos transcurren en la plaza, no transcurren solo en Buenos Aires, tiene que ver con su vida. No sé si estás pasando las diapositivas, pero vemos solo la primera. Ah, ok, si las estoy pasando. Bueno, nosotros vemos solo la primera, si querés salir, volvé a compartir. Ok. Se está cargando la diapositiva. Ya se lo voy a hacer. Ahora no. Tenía dos pantallas, y me parece que no fue buena idea eso. A ver ahora. Ahora me parece que va a andar, estamos viendo la primera. Genial. Ahora sí está la imagen. Perfecto. Buenísimo, bueno, saqué la segunda pantalla. Bien, entonces les decía, estas son fotos de Mariana, más remotas y más recientes, y abajo a la derecha, tienen la tapa de la biografía que escribió sobre Silvina, que me interesaba destacar, porque yo creo que, como decía, hay un linaje que ella establece con la Silvina que escribe fantástico, que también es un fantástico que rompe un poco la isotopía del contexto, digamos, que rompe con el fantástico conocido de Cortázar, por ejemplo. Les decía que resumía en esta diapositiva algunos aspectos biográficos, es narradora, es periodista, es licenciada en Comunicación Social, recibida en la Universidad de La Plata, es, como ustedes saben, subeditora del Suplemento Cultural Radar de Página 12, vive en este momento en un parque Chacabuco, es amante de la literatura de terror, y escribió homenajes, me interesó poner esto, porque de alguna manera nos dan una idea de cómo leer o en qué clave leer sus textos, escribió homenajes a Ray Bradbury, a Stephen King, a Flannery O'Connor, a Elvis, y a Paul Auster. Escribió, por supuesto, la biografía de Silvino Camp, la hermana menor. Me interesaba comenzar con la caracterización que hace Elsa Durkaroff en Los prisioneros de la torre, ahí lo que intenta describir Durkaroff es a los nuevos narradores argentinos, a las nuevas narradoras argentinas, teorizando sobre esta generación de la post-dictadura, y establece tres grandes zonas, aquellos autores que nacieron durante la dictadura y que escriben con una pulsión tanáctica, autores formados durante dos fiestas enemistas, en el 90, en el 90, exceso, pérdidas en el 80, porque se ha vuelto. Pedimos a los participantes si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, la primera zona son estos autores nacidos en la dictadura que tienen esta pulsión hacia la muerte, la búsqueda de los cuerpos desaparecidos, autores que traman temas vinculados al exilio, a la identidad, al no saber quién se es. La otra zona es la de los autores formados, como decían recién, durante el menemismo, en la década del 90, y esta zona en parte la describe a Mariana Enríquez, y la tercera, el tercer grupo son los autores y autoras que escriben desde el 2001 acerca de la crisis, la precariedad, la vulnerabilidad, la inestabilidad. Y les decía, entonces, que de estos grandes trazados que establece Dukaroff, Mariana Enríquez parecería responder al segundo y al tercero. Y yo pensaba, cuando pensaba en la biografía de ella, que la infancia de ella, de alguna manera, fue el momento de configuración de la mirada sobre la dictadura. Santi, te mandé dos audios, me los dejás escuchar porque... Y digo, configuración de una mirada porque cuando Mariana Enríquez retrata, no es un verbo feliz el que elegí, cuando inscribe temas vinculados a la dictadura, los inscribe de manera más satelital, aparece no explícitamente, sino que aparece la sensación de miedo, la claustrofobia, el secreto. Pienso en el cuento Cuando hablábamos de los muertos, que es un cuento en el que las narradoras, las protagonistas dicen en algún momento no podíamos hablar de los desaparecidos en la escuela, y en general es lo no dicho lo que habla de la dictadura. También pienso que obviamente textos como Chicos que vuelven o Chicos que faltan, cualquiera de las dos versiones, el cuento o la novel, claramente refieren a la dictadura, a los desaparecidos, y más indirectamente La Casa de Adela, dicho por la propia Mariana Enríquez en una de las entrevistas, me dijo, me di cuenta tarde que La Casa de Adela es un cuento sobre desaparecidos, que Adela es una desaparecida. La adolescencia, bueno, es el momento de la configuración de ella como lectora, ella narra que se constituye como gran lectora de textos de terror durante la adolescencia y como convive eso con el periodo de transición hacia la democracia, digo, convive la lectura de terror con otras lecturas de hechos sobre la dictadura, con el gran destape sobre lo que había pasado recientemente. Y en la adultez lo que vemos es la configuración de ella como escritora de terror. Lo interesante en este perfil es el cruce, es que no es, te rompe con la autonomía, no es solo escritora de ficción, sino que es periodista, y ese cruce es interesante, se desempeña como periodista cultural y en los textos literarios que ella escribe hay una presencia muy contundente de los medios de comunicación, y sobre todo una mirada sobre los medios de comunicación, los medios de comunicación como instancias que neutralizan lo anormal o que normalizan las anomalías, las rarezas, los excesos, eso por un lado, y por otro lado lo que observamos es mucha inspiración en crónicas, en noticias, para escribir sus textos ficcionales, y el ejemplo creo que por excelencia es Bajo la agua negra, que es una reescritura del asesinato de Ezequiel de Monti, en ese sentido, respecto a este cuento ella dijo que a ella le parece mucho más terrorífico la noticia que el cuento que ella escribió, que la propia policía lo tire y que le diga vos que sabes nadar, nadá, me dice, no se me ocurre nada más terrorífico que eso. En cuanto a la obra, bueno, Drukarov decía que el tercer grupo era aquellos escritores que escriben a partir del 2001, a partir de la crisis. Mariana Enríquez tiene una novela anterior, Bajar es la peor, la novela que escribió cuando tenía 21 años, pero la verdad es que a partir del 2004 empieza a escribir con consistencia, ¿no? 2004, la novela Cómo desaparecer completamente, en 2007 el ensayo sobre mitología celta, en 2009 Los peligros de fumar en la cama, de aquí voy a tomar dos cuentos o los voy a mencionar particularmente, Carne por un lado y el cuento Los peligros de fumar en la cama. Después está la novel Chicos que vuelven, que es una reescritura de Chicos que faltan, que está en Los peligros de fumar en la cama. Después están las crónicas de cementerios, ¿no? en la que ella de manera interesante elige lo atípico, porque no hace una crónica de recoleto. La biografía de Silvino Campo, después vienen las cosas que perdimos en el fuego, que también voy a mencionar en algún momento en esta presentación y específicamente me voy a referir a el clásico La casa de Adela, creo que ya es un clásico, pero a mis estudiantes les encanta, así que yo todavía no me cansé porque ellos no se cansaron, y las cosas que perdimos en el fuego. Después viene la novela Este es el mar y nuestra parte de noche, la última novela, recibió varios premios, bueno, y acaba de recibir premios también o nominaciones, ¿no? En París, en Estados Unidos, en fin, muchísimo reconocimiento realmente. Entonces, vamos a dar algunos rodeos para caracterizar su poética, digamos, una selección de rodeos para caracterizarla. Primero, vamos a trazar algún vínculo, correspondencia, correspondencia con matices con Cortázar, porque además ella lo trae siempre, lo comenta siempre a Cortázar. Vamos a hablar de Stephen King, muy rápidamente, del gótico y el gór, qué aspectos del gótico y del gór aparecen y se transforman en la narrativa de Mariana. Vamos a hablar de cómo concibe, cómo trama el espacio, el espacio en el sentido de ámbito y en el sentido de geografía. Y también vamos a hablar de qué tipo de identidades seleccionan, cómo son los sujetos que son personajes en sus cuentos, cómo se construyen. Respecto de Cortázar, Beatriz Sarlo alguna vez dijo o escribió que Mariana Enríquez es un Cortázar exacerbado. Esta es la cita de Beatriz Sarlo. Toma un rasgo que reconocemos en Cortázar y lo exacerba. Lo podrido, lo maléfico de la vida cotidiana, la rajadura por la que se filtra un fondo de irracionalidad donde chapotean cuerpos entregados a sus excreciones y a sus palpitaciones. Y sobre este vínculo le han preguntado en entrevistas. En esta entrevista le dicen Cortázar menciona que la noción de fantástico fue cambiando, que se asemeja cada vez más con lo real. ¿Te parece el terror cada vez más real? Y ella responde sí, me gusta como género trabajarlo cada vez más desde ese lugar. En este momento me parece mucho más interesante y potente un registro realista para construir el fantástico. Es verdad lo que dice él es como darse cuenta de que el fantástico no es un género frío de laboratorio alejado de la realidad. El horror en realidad puede contaminar absolutamente todo. Y esa idea de contaminación es una idea que pienso que sirve para entender su poética. A ella particularmente le gusta la idea de trabajar con la idea de contaminación que es una idea del terror y también de la ciencia ficción dice Morena. y pone un ejemplo de Cortázar lo que dice ella es que Cortázar ya escribía cuentos de terror pero no se leía en clave de terror. Dice que la escuela de noche es un ejemplo clásico de texto de terror. Grupo de jóvenes ocultismo en el Mariano Acosta una orgía siniestra o circe o lejana sin embargo no son leídos como ejemplos de género de terror son leídos como cuentos fantásticos como cuentos de Cortázar y en relación con tradiciones y modos de leer y cómo releer y cómo volver a construir un linaje también menciona a Sábato dice que informe sobre ciegos es de terror los ciegos como monstruos urbanos dice ella y sobre héroes y tumbas también la menciona como una novela llena de elementos góticos y nunca leída de esa manera o nunca puesta la mirada en ese aspecto. El escritor faro Stephen King bueno Stephen King digamos cumple con todos los requisitos del género terror miedo muy intenso representado además presencia de los conocidos lo no familiar el mundo de lo paranormal el lado B la otra cara lo sobrenatural los vampiros los demonios los zombies y el final que intenta restablecer cierto orden social pero hay una observación de Mariana sobre Stephen King que me parece interesante ella dice si pienso en Carrie para mí es una novela sobre el bullying ¿no? es una novela sobre el fanatismo religioso es una novela sobre una masacre escolar y como algo satelital tenemos una chica con poderes telepáticos o El resplandor es una novela sobre alcoholismo y violencia alcoholismo y violencia familiar un padre que termina rompiéndole el brazo a su hijo y eso desata o despierta los fantasmas del hotel entonces King habilita o amplía el género dice el género de terror puede decir muchas cosas puede hacer lo que quiera puede incluso tramar los miedos sociales dijimos que íbamos a hablar un poco de gótico algo más que gótico porteño es una nota sobre ella en página 12 y lo tomé para titular esta diapositiva bueno claramente el trabajo con los cuerpos cuerpos muertos cuerpos desollados cuerpos arrancados cuerpos asesinados desaparecidos ahogados cuerpos auto mutilados dolor auto infringido son rasgos típicamente góticos el cuerpo es la última frontera lo último que se debe proteger y en el gótico es lo atacado en primer lugar y también aquí hay una observación interesante que nos dijo en la entrevista dice hay un horror de maltratarse de un lugar que tiene que ver con cierto fundamentalismo de la vida eterna eso me da terror el hecho de creer en la juventud eterna me parece vampírico dice eso es es siniestro negar la muerte porque es parte de lo humano negarlo sería anti-humano y y en ese sentido denuncia creo yo que aquellos que tienen una relación menos más relajada con el cuerpo con el deterioro etcétera son censurados reciben una mirada censuradora cuando sería lo más humano ¿no? y bueno y sobre eso ella escribe ¿no? también ¿no? ese mido social algunos rasgos de la narrativa gótica que compendía aquí que no todos aparecen tan nítidamente en Mariana pero muchos sí los científicos ¿no? que quieren dominar la naturaleza heroínas angelicales como Alicia en el almohadón de plumas de Quiroga o Alina en Lejana heroínas sometidas dispuestas a todo incluso a perder su inocencia el protagonista normalmente es un él que busca tener el control sobre los demás ambientes lugres cerrados pasadizos criptas castillos casas de mármol como la de Alicia en el almohadón de plumas los personajes que manifiestan fascinación por lo sobrenatural que les gusta lo macabro la irrupción de la noche de los sueños los bosques en tinieblas las tormentas la presencia del espectro del vampiro las escenas de persecución y la locura la locura si aparece tramada en muchos textos de María Enrique es como un hilo vertebrador y de todo lo que le produce miedo a ella como lectora la locura es lo que más miedo le produce ella dice de todo lo que escribo lo único que me da miedo real es la locura la falta de control estar encerrado en un lugar la ansiedad de eso no poder salir de ese lugar también por supuesto dice trabajé el estereotipo de la mujer gótica que suele ser la loca en el caso de carne Mariela y Julieta son obviamente cruzan la frontera de la locura y sobre todo Pablo y Clara en menor medida en la casa de Adela también Pablo se termina suicidando aprovecho acá para decir que carne es uno de los textos que yo trabajo en secundario primero porque lo leo en clase porque es un texto corto tiene siete páginas segundo porque es muy efectista hay un cantante que es Santiago Espina y Mariela y Julieta son fans de este cantante y terminan comiéndose el cadáver de la carne se llama carne el cuento de Santiago Espina bueno eso como comentario lateral digamos que me funciona ese cuento para introducir a Mariana porque después de eso no quieren digamos quieren seguir leyendo algunos rasgos de la narrativa gore en este caso la sangre derramada a mis estudiantes yo lo que les digo es que piensen en Kill Bill para pensar en qué es narrativa gore que piensen en la sangre que sale en forma de de spray en la pantalla digamos y con esa con esa mención con esa imagen de Kill Bill de las películas de Tarantino ya se dan cuenta enseguida de que estoy hablando y en carne hay Santiago Espina se suicida y lo que se encuentra es el cuerpo en un hotel todo tajeado y toda la habitación llena de sangre y esa habitación con el aire acondicionado para mantener el cuerpo la mayor cantidad de tiempo posible pero digo la sangre derramada está explícitamente descrita los tajos en el cuello sobre todo en fin entonces hay rasgos de la narrativa gore esto tiene que ver con lo que decía Beatriz salvo de que exacerba de que no hay elipsis en Mariano Enríquez se narra todo visceras mutilaciones cuerpos con cicatrices la fragilidad del cuerpo narrada explicitada puse también como aspectos del gorro las formas cruzadas el cazador casado desnudos la relación con el erótico también con respecto al espacio como personaje si lo pienso como ámbito bueno los disparadores del miedo están en la casa están en el espacio doméstico el universo familiar que debería ser el ámbito de mayor seguridad es el lugar de mayor peligro en Mariano Enrique los espacios íntimos sobre todo para el lector son más inquietantes y ella dice ahí donde esperas que ocurra afuera donde esperas que ocurra lo terrible en la casa debería ser distinto por eso es peor si es la propia casa la que acecha y en cuanto a espacio como geografía en general los cuentos de Mariano Enrique transcurren en los bordes de las ciudades o en las fronteras de los países pienso en los bordes de Buenos Aires porque por ejemplo carne no transcurre en el centro hay otros cuentos que ocurren más en el centro de Buenos Aires pero carne es once mataderos o la casa de Adela que es ya el gran Buenos Aires Lanús o Becker Pablo se suicida en Becker y también los bordes de la plata cuando la geografía es la plata no es el centro no es la cuadrícula de la ciudad sino que son los bordes hacia el río hacia Ensenada hacia Berizo hacia Punta Lara como en la Virgen de la Tosquera o los bordes hacia el otro lado hacia los hornos y cuando hablamos de país muchos de los cuentos y de las novelas llevan a los personajes hasta la frontera con Paraguay hasta Iguazú la frontera con Brasil ella dice me interesan esos lugares donde los espacios se descosen me gusta el verbo descocer para describir estos espacios que ella lee respecto de Buenos Aires ella ha dicho varias veces que es un espacio ideal me encantan las ciudades grandes dice con nota anonimato peligro es el ambiente ideal para ser joven porque es imposible no moverse la circulación es inevitable y la circulación es muy interesante cuando se está construyendo la propia identidad y después del Gran Buenos Aires lo que la atrae son los restos de la ciudad lo que decíamos antes lo que la ciudad expulsa la periferia claramente es un lugar extramuros y en términos reales no está tan lejos Buenos Aires del Gran Buenos Aires pero simbólicamente sí lo está en fin vivir en el Gran Buenos Aires es vivir lejísimos aunque estés a 10 kilómetros del centro de la ciudad aquí está el mapa de Buenos Aires no tengo el mapa de la plata pero para que vean aquí ocurre el suicidio de Pablo aquí está la casa de Adela siempre los bordes y en el caso de carne el cementerio de donde sacan el cuerpo para comérselo es el de la Chacarita el hotel donde se encuentra Santiago Espina está en 11 y bueno y Mataderos también es el barrio de las fans voy a hacer una foto ¿vamos bien hasta ahí? porque ¿sí? ok bueno buenísimo a ver si nos estoy aburriendo muy bien muy bien y seguimos bueno entonces también había elegido como uno de los de los criterios para pensar su poética bueno hablar de qué sujetos aparecen inscriptos retratados mencionados en los cuentos de Mariano Enríquez bueno su literatura está poblada de desaparecidos que regresan o que no regresan de niños terribles en línea con Silvino Campo ¿no? de chicas letales de zombies de inmigrantes zombificados de fantasmas ¿no? y de apagones en las calles y otros horrores de barrio el miedo entonces dirrumpe con como un efecto de choque que puse yo ahí ¿no? siempre hiperbólico explícito ¿no? no hay elipsis en Mariano Enríquez como decía y lo que se muestra se muestra con morbo casi todas las protagonistas son mujeres esto cambia en la última novela en nuestra parte de noche ¿no? porque allí las relaciones entre un padre y un hijo en diferentes tiempos y espacios desde la dictadura para acá y antes de la aparición del teléfono celular fue genial cuando nos contó que tenía que cortar la novela antes de que aparezca el teléfono celular porque el teléfono celular permitía decir papá estoy bien estoy acá ¿no? y se cortaba digamos había un problema narrativo grave entonces llegó bueno hasta antes de los teléfonos celulares pero bueno perdón algo satelital que me acordé de una entrevista jóvenes jóvenes adolescentes ¿no? con graves problemas de comportamiento alguno y niños que juegan con fuerzas desconocidas otra vez ¿no? resuena Silvina en esta selección de identidades bueno elegí estos dos contarios en principio ¿no? los peligros de fumar en la cama por un lado y las cosas que perdimos en el juego por otro los peligros de fumar en la cama tiene como hilo conductor la adolescencia ¿no? las protagonistas tienen esa edad dice Mariana en la que estás enamorada de la muerte ¿no? me encanta escribir sobre adolescentes me encanta que me lean me encanta escribir eso sobre experimentación descubrimiento ¿no? eso al género dice le viene genial y hay temas relacionados con la adolescencia que la obsesionan ¿no? las redes las amistades juveniles femeninas bueno en el caso de carne las fanáticas son sobre todo mujeres ¿no? son un clan de mujeres los primeros excesos y y en este texto hay una una nueva configuración del fantástico como como es el título de esta presentación ¿no? en el que se suma mitología argentina aparece San la muerte el pombero el gauchito la bruja la cotandera y se cruza eso con el fantástico foráneo se hace como una especie de traducción cultural ¿no? aparece por ejemplo el mito inglés de Changeling ¿no? de los niños que van a esa especie de tierra de hadas y vuelven idénticos pero son otros ¿no? que eso eso pasa en chicos que faltan ¿no? y eso es un mito no local digamos un mito de tradición inglesa en las cosas que perdimos en el fuego el hilo conductor ya es los siniestros femeninos las mujeres ¿no? y y es interesante lo que plantea ¿no? el terror no tiene necesariamente que ver con lo sobrenatural ¿no? el disparador de uno de los cuentos el que le da título al libro es el caso de Wanda Tadei ¿no? obsesionada con ese caso escribió un cuento en el que después de una epidemia de mujeres quemadas las mujeres deciden quemarse ellas como acto de protesta ¿no? se organizan montan hospitales clandestinos se van a quemar al medio de la paz para que no sean los hombres las que las queman y describe este modo de escribir ¿no? como con el adjetivo feroz dice dice respecto de esto siempre me gustó la literatura de mujeres se la suele pensar desde el mercado como o escritoras del estilo de Allende y su prole que están muy preocupadas por el hogar dice ella la comida y el erotismo pero aclara Mariana eso es un fenómeno de mercado no es la literatura femenina real usó real la palabra real cuando yo leo literatura femenina real desde Emily Bronté hasta Katherine Manfield Carso McCullers todas son perversas todas narran o tratan cosas sumamente oscuras tienen una relación con el sexo y el cuerpo que es brutal cruel en algunos casos siempre me conmovió me gustó siempre leí eso y me llamó mucho la atención dice que estuviera instalado en la representación de la escritura femenina que la escritura femenina es amable la escritura femenina es feroz ¿no? y pone bueno el ejemplo de Mary Shelley por favor hija de feminista que escribe un cuento donde revive pedazos de muertos desde la literatura creo dice que el hecho de publicar y escribir algo que no se espera de una mujer es un gesto político me quedo con eso bueno el cuento carne para los que no lo leyeron porque no es tan conocido como la casa de Adela es un cuento en el que se trata en el que se trama la cuestión del canibalismo porque estas chicas van al cementerio de la chacarita desentierran al músico y se lo comen las encuentran así dejan los huesitos limpios hay un epígrafe de Kipling que habilita la lectura en clave gótica en el epígrafe hay un verso del poema al vampiro es un cuento sobre el fanatismo adolescente y sobre todo el fanatismo de los clanes ¿no? de hecho está narrado de una manera interesante muchas veces en primera persona del plural nosotras una de nosotras sobre el final estas dos caníbalas parecían gemelas no lo eran eran solo amigas es decir son clanes hay una especie de simbiosis de este fanatismo excesivo Espina es un ídolo extraño ¿no? canta esta canción que se llama carne y que ellas leen como un mensaje que tiene que ver con la invitación a comerse a llevar al cantante adentro de ellas decíamos está esa escena bien gótica del encuentro con el cadáver el mensaje cifrado en las letras de Espina algo similar aparece en la Virgen de la Tosquera con Diego que escucha las letras de las canciones y lee mensajes cifrados la habitación del hotel donde aparece el cadáver como un descripta como un frigorífico los barrios periféricos que mencionábamos en este cuento hay mucho kitsch obviamente estas chicas tienen osos de peluche diarios íntimos con tapas rosas me parece que hay una imagen gótica por excelencia que es el cuello tatuado de una de ellas con un tatuaje que parecía una cicatriz parece una cabeza desmembrada hay un giro una vuelta de tuerca esto fue una lectura de los estudiantes mis estudiantes a medida que iban leyendo el cuento se imaginaron que las asesinas eran las fanáticas por ejemplo y los sorprendió la vuelta de tuerca fue darse cuenta de que ellas se habían comido a alguien que ya estaba muerto bueno y por supuesto la narrativa y de horror los vómitos del canibalismo la escena en el cementerio porque ellas las pescan en mitad del asunto comiéndose al cadáver el cuidador del cementerio durante la noche las pescan en plena en plena comida y digamos comida vómitos en fin eso está narrado con detalles geniales tremendos geniales y según mis alumnos sin emoción el final es muy interesante porque el comentario de las demás fans es que ellas las que lo comieron son las únicas que lo entendieron a Espina y lo llevan adentro además un comentario con envidia con respecto al otro cuento la casa de Adela este más clásico Adela es una princesa de barrio Adela es un personaje que reaparece después en la narrativa de Mariana reaparece en nuestra parte de noche es una de las amigas de Gaspar es una una chica mutilada le falta el brazo izquierdo y siempre hay más de una explicación para esto la explicación que da ella una explicación más terrorífica el ataque de un Doberman la explicación que da el padre un defecto congénito acá se produce una cierta una suerte de complicidad entre Adela y el hermano de la narradora Clara porque son mayores y pueden ver películas de terror Clara por ser menor no lo tenía permitido en fin el nodo de este cuento es la visita a la casa abandonada del barrio y la de esa la casa de Adela en realidad es una casa abandonada que visitan Adela y Pablo y Clara y Adela en esa visita desaparece se transforma en una especie de zombie hay un momento en que deja de responder se escucha un grito no la encuentran los bomberos no la encuentran la policía no la encuentra y se crea o nace la leyenda urbana de que Adela está ahí en esa casa pero no está está desaparecida bien entonces yo suelo proponer dos recorridos de lectura a mis estudiantes uno voy a empezar por el por el de la derecha uno que tiene que ver con cruzar el género del terror y la pregunta política la pregunta social y entonces muchas veces empezamos visionando Carrie o El Resplandor o una parte y tratamos de ver cómo además de ser una una película basada en una novela Stephen King que tiene elementos sobrenaturales hay otras cosas que podrían leerse por encima de eso como la denuncia del bullying o la masacre en las escuelas en el caso de la primera o en el caso de la segunda el alcoholismo y la violencia familiar a partir de eso leemos bajo la agua negra para ver cómo también el terror puede recuperar noticias terribles noticias narrarlas y nuevamente instalar esa pregunta política social en el caso de Ezequiel de Monte chicos que faltan o chicos que vuelven normalmente leemos el cuento chicos que faltan para empezar a hablar del terror y la pregunta por los desaparecidos cosa que retomamos cuando hablábamos con los muertos ahí las protagonistas se comunican con los desaparecidos a través del juego de la copa la casa de Adela aunque la relación con los desaparecidos es más indirecta muchas veces la encuentran también esto no es tan bien acerca de los que no están de los desaparecidos del que no está el cuerpo el que no está ni vivo ni muerto y con respecto a carne el carne lo trabajamos por un lado por todo este tema de el gótico el fanatismo el exceso de fanatismo etcétera los clanes la presión de los pares en fin y por otro lado los últimos años no los últimos años en los últimos meses empecé a pensar la posibilidad de cruzarlo con la novela Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica que trama también el tema del canibalismo y la posibilidad de comer carne humana que en la novela es carne especial en fin pero todavía no lo implementé y finalmente bueno las cosas que perdimos en el fuego por esto de digamos es un cuento que nace a partir del caso One Data Day y otros casos similares de mujeres quemadas y las mujeres quemadas digamos se auto queman para protestar se transforman en una especie de monstruos para hacer una denuncia política me parecía que podía terminar el recorrido con ese y de hecho lo termino con ese y con respecto a la columna del recorrido de la izquierda perdón esto lo hago en años con chicos más chicos y empiezo con Lejana y muchas veces con el almohadón de plumas como para partir del gótico tradicional la mujer víctima la mujer dominada por los mandatos sociales etcétera en el caso de Lejana y Alina Alina está escribiendo un diario y deja de escribir cuando se casa hay símbolos muy fuertes no puedo escribir porque estoy casada empiezo por ahí y y aquí trabajo todos algunos capítulos el 2 el 3 y el 5 de introducción a la literatura fantástica pero para discutirlo rápidamente a todos hablamos de la distinción entre maravilloso extraño y fantástico propiamente dicho y sobre todo rápidamente con los ejemplos que vienen a continuación lo ponemos en discusión porque me encuentro con estudiantes que entienden que la furia es extraño pero otros me dicen que hay algo sobrenatural allí donde se fue donde desapareció el niño en fin y esa discusión esa disputa me parece interesante para discutir un poco a Toro para habilitar lecturas en fin entonces sigo con la furia un poco para recuperar a Silvina o Campo ahí dice Silvia perdón a Silvina es muy interesante este cuento este cuento es difícil así que en general lo leo con ellos digo es un cuento es un relato enmarcado hay una atmósfera ajena extraña en todo el cuento es Argentina y Filipinas o sea realmente los acompaño en la lectura pero me parece muy importante traerlo porque aquí ya aparece la quema de mujeres que después es un motivo central en Mariana en este caso una mujer quema a otra una niña porque Silvina quema a otra niña una niña vestida de ángel rosa quema a una niña vestida de ángel celeste o al revés los colores Winifred quema a la viña y me parece interesante para introducir el tema de lo extraño y de las mujeres monstruos las mujeres además que hacen hacen matan en fin y finalmente pasamos a los plegueros de fumar en la cama con esta mujer displicente en la cama jugando con el cigarrillo y pensando en la mujer paralítica del vecina que se quemó como un acto de generosidad para que su hija no la tenga que cuidar y finalmente volvemos a las cosas que perdimos en el fuego y en algún año más grande digamos no segundo sino un cuarto leímos de Gabriela Cabezón Cámara el romance de la negra rubia porque ahí también hay una mujer que se quema como bonzo ante la eventualidad de ser desalojada y sobrevive y se crea esta nueva belleza la misma nueva belleza que están buscando las mujeres de las cosas que perdimos en el fuego esos cuerpos quemados hechos de retazos de pieles lastimadas etcétera también aparece en el romance de la negra rubia de Gabriela Cabezón y en el caso de este segundo recorrido el de la izquierda con esto ya termino trabajo con una parte del Foucault de los anormales donde describe los tipos de monstruo cómo se construía el monstruo desde la Edad Media hasta el siglo XIX y hace esa caracterización de los distintos tipos de monstruo y lo que tienen en común que es la mixtura la mezcla y trabajo con Georgie con la política del monstruo y finalmente con Antonio Negro el monstruo político esta idea de los monstruos como algo positivo los monstruos como ese grupo de humanos que se ajude y protesta bueno y todo por supuesto para empezar la discusión bien bueno eso es todo me gustaría escuchar preguntas comentarios respuestas me recuerda carne de Virgilio Piñera sí es verdad lo podría agregar igual lo tengo que relever gracias dos villas uno sí Noelia hola Ana hola Noelia vas a escucharte yo te quería consultar los recorridos en qué en qué años los trabajabas y los trabajaste en provincia de Buenos Aires bueno un poco retomando lo que hablábamos con Gabriela antes acerca del género y todo esto a veces el gran problema con el que me cruzo es bueno los papás en los colegios entonces bueno saber un poco para pensar el género y para pensar un poco a Mariana que es excelente como decía el compañero antes que también le quería preguntar en qué años lo trabajaba saber que más allá de la recepción de los alumnos en esos años hubo algún conflicto con los padres es una buena pregunta las cosas que perdimos en el fuego lo doy en cuarto y quinto y la primera vez que lo di escribí un texto a las familias haciendo una caracterización de la poética después ya no lo tuve que hacer porque ya se sabía que dábamos unos cuentos buenísimos de Mariana Enrique pero sí lo hice la primera vez en el caso del segundo año que doy Lejana y el amón de plumas y después paso a carne bueno eso les da asco pero no no tuve problemas hasta ahora pero sí es algo que es cierto que tiene en el momento Genial la presentación bueno muchas gracias yo lo trabajo con sexto año trabajo el contenido en realidad trabajamos con la categoría terror social que es una denominación que ella misma hace su literatura en varias entrevistas entonces trabajamos entrevistas de la autora algunos textos notas periodísticas y una selección yo trabajo chicos que faltan el carrito el chico sucio que todos esos digamos los podemos trabajar a partir de esa de esa conceptualización después las cosas que perdimos en el fuego trabajamos es claro pensar es una distopía es una utopía feminista digo ahí aparecen un montón de elementos para discutir que son extraordinarios y también para el 24 de marzo con los quinto trabajo cuando hablábamos con los muertos bien que digamos es una aproximación de alguna manera novedosa de un tema que digamos lo trabajan todos los años que vienen ultra recontra trabajando entonces de repente esa es matemática es el terror los pone en otro lugar que es interesante la verdad que resulta muy bien ese es con los quintos después el resto y un poco también tenía esta esta duda que planteaba Noelia la bendita figura de los padres sobre todo que yo lo empecé a trabajar en la virtualidad claro más que uno o dos comentarios de algún padre que tenía ganas de molestar con respecto a chicos que faltan después la verdad que nunca hubo problema porque está validado por los alumnos también y yo creo que eso es claro cuando los contenidos los validan los alumnos ahí ya está Sí, es cierto es un buen punto buenísimo los recorridos que planteas sí yo sueño con alguna vez poder leer el mirador y ir al hotel al viejo hotel con mis estudiantes pero me parece que va a ser inusivo digo burocráticamente me parece difícil pero sueño con eso el hotel funciona vieron que funciona el hotel está el mirador está todo búsquenlo el viejo hotel ostende es aparte es bien gótico en la loca encerrada en la cúpula que además logra encerrar a otra para liberarse ella perdón puedo Ana bueno esto del hotel ostende y la loca de la cúpula es la loca del desván claro exactamente es como una figura re emblemática del gótico está en una de mis novelas de culto que es Jane Eyre yo siempre si no hablo de Austin y las Bronté no lo bueno y además es el título de una de las obras clásicas de la crítica literaria feminista de Gilbert y Gubber Gilbert y Gubber no yo mi reflexión era digamos yo leí a Mariana Enríquez pero no he profundizado en su obra y ahora me dieron muchas ganas una de las cosas que pasa cuando la gente hace estos planteos tan ricos y tan claros y también apasionados como los que vos hacés es que te dan ganas de ir a la obra es decir bueno decís termina esto y me voy a buscar algo de la autora para revisar para leer y eso está buenísimo pero además lo que me llamaba la atención es todo lo que sería la digamos la vertiente de crítica literaria que podés encontrar en todo lo que vos planteaste y en las palabras de la autora misma me pareció genial por ejemplo esta categoría de género cuento de Cortázar que es increíble porque realmente creo que da en la tecla con algo que tiene así características bastante digamos cristalizadas por un lado y por otro me encantó esto que estás proponiendo y está muy en sintonía con lo que nosotros hablamos con Viviana lo que planteamos en la charla anterior la idea de un linaje femenino nosotros hablamos de tradición femenina y arrancamos con una de las autoras que había nombrado Mariana Enríquez que es Wolf que claramente plantea esta necesidad de una tradición femenina y de que las mujeres construyan su obra a partir de la obra de otras mujeres me parece muy no sé si en algún otro lado aparece esto desarrollado pero me parece muy claro el contrapunto que por ahí traza Mariana Enríquez entre género cuento de Cortázar y estas son las escritoras que me han alimentado que me gustan me parece que eso queda como una una dicotomía casi en lo que ella está diciendo en este aspecto sí sí tal cual y en relación con lo que decías antes de la construcción de un linaje de escritura de mujeres también el linaje permite releer textos de otra manera incluso textos de escritores hombres a mí me parece también interesante eso de reconfigurar el canon y reconfigurar el modo de leer el canon también sí 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 bueno y como decís menciona unas escritoras que algunos ya leímos y que después de que ellas las mencionen decís quiero volver a leer a Katherine Manfield quiero volver a leer a Michelle Wolf quiero volver a leer sí a Jane Austen y a Jane Eyre sí claro y cumbres borrascosas cumbres borrascosas sí totalmente totalmente sí 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 tal cual bueno yo con cumbres borrascosas también tuve éxito en su momento hace bastante que no doy pero era interesante lo que ocurría en el aula con ese libro la verdad la verdad que podría reponerlo después de de Mariana tal vez a ver qué pasa no antes sí sobre todo porque me parece que está el juicio previo de que es una novela de amor sí 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 antes antes de leerlo no el que no lo leyó se encuentra con otra cosa eso está bueno también sí sí a ver hay comentarios en el chat a ver Hernández trabajó con la obra de Mariana para el 24 tres me hizo pensar en la posibilidad de trabajar carne para el 30 de marzo que en provincia de Buenos Aires a partir de un decreto de 2006 se propone reflexionar sobre Cro-Magnon ah mira sí ahí en carne no hay quema pero sí está lo del fanatismo que se ha salvado hola qué tal buenas tardes no claro no hay quema pero también está el tema de los cuerpos el tema de los adolescentes sí esto de como sofradía si se quiere sí también sirve como esto que vos decías de una cuestión recimonial sobre social y política ¿no? sí 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 buen punto a ver Ana creo que no leí muchas cosas las menades de Cortázar decías vos Vivi claro sí claro sobre héroes y tú Ana bueno primero felicitarte la charla estuvo bárbara lo que nos encontramos con Mariana Enrique como escritora que mucho nos encanta pero no hay todavía como es muy nueva mucha biografía teórica digamos hablando sobre ella así que esta charla creo que viene muy bien para ubicarnos un poco darnos idea de por dónde puede leerse yo había pensado sí la relación con las menades pero también con este es el mar ¿no? que es una novela ahora ella pero donde aparece justamente todas las figuras de las fans y bueno y estos seres y lo que hacen con morir a los 27 años y toda esta temática que hay y te quería comentar por otro lado que me acuerdo en relación con la casa de Adela que yo la sigo en Instagram a Mariana y ella publicó digamos yo soy viví muchos años en Valentina Alcina en Lanús que es el barrio Mariana que bien nació en Capital es de Lanús digamos para ver Lanús sí sí y ella subió una foto de la casa de Adela no la vi que es un negocio de tienda de carnes asadas y comidas tradicionales que está en el barrio Valentina Alcina claro bueno y a partir de ahí se generó toda una polémica respecto lo interesante de este Instagram de esta imagen es que toda una polémica de muchos de los que la siguen que o que son del barrio o que lo relacionan con el texto y qué es lo que pasa ahí ahí nunca entro bueno se generó toda una discusión que me pareció también claro 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 sí 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 ahora lo voy a ver esa foto sí sí a ver acá dicen perdón bueno sí sí Hernán Hernán perdón no que pensaba que más allá que tal vez la calidad no es la misma pero también en bajar lo peor es interesante para entrar en el universo porque ahí es como un gran compendio de después todos los intereses que va a seguir desarrollando ella a lo largo del tiempo sí estoy de acuerdo ella no la quiere viste esa novela sí sí pero es ahí como un están como cristalizados todos los todas las imágenes que después va a ir desarrollando en sus cuentos y en sus futuras novelas es muy interesante para nosotros como lectores de Mariana Enríquez tener también esa novela sí 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 y se ve lo que ella plantea la vorágine de la ciudad la vorágine vinculada con la identidad del movimiento también de los jóvenes los excesos sí 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 es como la novela de reviente tal vez por eso la niega es la típica novela de viste los comienzos de Zahid el autor que dice acá estoy estoy entrando al campo y es brutal la entrada y después se tranquilizan sí se ve más como la voz noventosa sí exactamente sí totalmente sí pienso lo a mí sí 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 Ana te leo una intervención en el chat de Paola Ávila que le pasó el chat rápido vos no la pudiste ver que dice yo vengo pensando en trabajar en quinto año todo el año con la puesta en debate de la carne desde diferentes perspectivas el matadero Martín Coan en ciencia de visión cadáver exquisito y un fantástico carne pensaba en algún ensayo de Michael Nievas ojalá pueda llevarlo a cabo está buenísimo está buenísimo ese recorrido genial sí buenísimo Paola sí 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 y tengo así como ideas también de trabajar en todo lo que es pintura también hay unas obras de Carlos Alonso que yo pensaba digo capaz que para el 24 de marzo también lo podemos trabajar bueno nada ideas sí 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 otro cuento interesante perdón Paola es el carrito sí porque ahí la cuestión del cuerpo y de la carne también toma un protagonismo muy muy grande esta cuestión de que se vuelve todo el barrio como una especie de caníbales una cosa así es también interesante para poder incorporarlo sí gracias perdón muchas gracias genial bueno gracias Noelia a ver excelente yo la conocí hace unos días en otro curso que estoy haciendo leí las cosas que perdimos en el fuego y es bárbara para repuntar el terror en la secundaria un género que no se enseña demasiado o sí pero desde la vista de lo sobrenatural claro no tanto como los textos que generen miedos como terror real ese terror que puede ocurrir sí 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 y sobre todo que quede clara esta idea de que el terror también puede instalar la pregunta política a mí esa descripción del género me interesa muchísimo y no lo leo solo en Stephen King de esa manera perdón a mí me parece que fuera de lugar de Martín Cobán es muy interesante también para trabajar con Mariana Enríquez ¿no? porque fuera de lugar plantea esto el terror social ¿no? esta difusa que nunca tiene un nombre y un apellido concreto pero que siempre está al acecho ¿no? es una novela espectacular que se puede trabajar también con ella sí bueno sí buena idea y también Cobán es realmente excelente todo lo que hizo desde 2 de junio bueno fuera de lugar pero digo también genera pasión por la lectura ¿no? a mí no sé si les pasó eso ¿no? con Cobán así que sí es una muy buena idea los cuentos bueno en fin el amor después de leer Martín Fierro sí es espectacular el amor esa deconstrucción que hace muy en la línea de cabezón cámara ¿no? sí sí con las aventuras para las aventuras de la China claro exacto exacto y la otra escritora que me parece que puede pensarse con Mariana también es Samantha Shuevling ¿no? a mí Distancia de Rescate me parece una novela increíble está tan bien escrita que bueno entusiasma ¿no? sí 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 yo he trabajado en Tukis y también fue un éxito no trabajé Distancia de Rescate pero me parece un excelente perdón Ana pero ya que Paola estaba comentando eso paso un link que por ahí le puede servir si quería trabajar ese tema una nota de radar en Página 12 donde el tema de la carne aparece en una muestra artística vinculada a la idea de País Matadero así que ahí paso en el enlace que Paola por ahí lo puede aprovechar genial la nota se llama la historia cautiva en el matadero es una nota vieja del año 2002 pero la artista es Cristina Piffer genial y recomiendo la novela otra vez Cadáver Exquisito Apareciones de Basterrica brillante y además bueno estamos muy a tono en una época para leer distopías así que sí 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 Ana Noelia Barraza dice Mariana Enríquez también me gusta mucho para conectar a Conferencias Chévez también periodista y escritura y escritura que plantea la pregunta y terror social Sí por ejemplo sí 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 tal cual Florencia es excelente también es cierto podemos sumar a ese recorrido sí y tiene además ese doble perfil claro se rompe con esta idea de los escritores que sólo se dedican a la literatura sí sí de hecho mi primer acercamiento a Mariana Enríquez fue a través del periodismo ¿no? claro una de las primeras notas que leí fue en Radar y bueno a partir de ahí me interesé por ella pero además la producción periodística también es impresionante y muy vasta y muy variada también sí sí tal cual sí y no descartaría en algún momento trabajar crónica y trabajar con las crónicas de Mariana Enríquez y otros y otras cronistas como Leila Guerriero ¿no? que escriben de manera fabulosa y atrapante también ese recorrido lo tengo que pensar todavía pero está ahí en la mira acá hay una recomendación de Paola Ávila recomiendo Tecnología y Barbarie ocho ensayos sobre monos virus bacterias escritura no humana y ciencia ficción un título muy inquietante gracias no se acorda a Cyborg ¿no? al manifiesto para el de Donna Haraway sí 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 de Michelle Díaz muy bien Bárbaro lo vamos a tener en cuenta yo ya estoy tomando un montón de notas a partir de las diferencias que aparecen yo también sí bueno las que fueron alumnas de La Plata Donna Haraway la vemos en La Plata pero es áspera para llevar al secundario sí el concepto de Cyborg y de que ya somos hombres máquinas que sin el celular no podemos salir pero un poco más algún fragmento pero por ahí Nievas claro no el texto no claro porque es otro texto de esos de aquí estoy yo ¿no? es otro de esos textos sí bueno Viviana también autor de Sueñan aclara Michelle Michelle Nievas autor de Sueñan Los gauchoides coñandúes selectos bueno parafraseando la versión de Philip Dick y aquí hay también un link que nos envía Viviana ¿no? ¿qué es la reseña Viviana del texto? es la reseña la reseña del libro que mencionó recién que mencionó Paola perfecto genial bien ¿hay alguna otra pregunta algún otro comentario alguna respuesta Rosa no que yo los escucho y en real en este momento no estoy trabajando en la escuela secundaria pero por ejemplo estoy como investigando qué pasa con Mariana Enríquez en lectores que no son los de la escuela ¿sí? entonces me pasó de decir por ejemplo una sobrina que iba que estaba leyendo a Mariana Enríquez ¿qué leíste? porque yo leí este leí aquel y mi amiga tal y o sea y encontré digamos en jóvenes que tienen 23 25 años que están apasionados por Mariana comprando los libros y pasándoselo entre ellos y le llamó mucho la atención porque siempre me parece que está medio este prejuicio que si somos profesoras que por ahí estamos leyendo cosas que no son las que ellos leen no sé si les pasó eso ¿no? pero veo que hay mucho apasionamiento y tengo ganas de investigar un poco de charlar con las chicas de cómo se acercaron de qué es lo que las atrapa tanto de Mariana así que estoy en ese camino que por ahí no pasa por la escuela pero sí por lectores ¿no? así que estoy así como muy interesada en recorrer un poco ese camino también porque de pronto es algo que después en la escuela o en la universidad podemos tenerlo en cuenta porque si la idea es digamos trabajar con lectores y bueno o formar lectores entonces me parece estoy indagando por ahí yo no por ahí no tanto en la escuela sino estén lectores y me pasó y me pasó que por ejemplo mi hermana es profesora de matemática y mi sobrina me mandó un libro de Mariana con ella y me dice ay me olvidé de traerte la novela digo no pero igual hoy no la puedo leer me la pasó pero la empecé a leer y le digo ay me dice qué dura que es pero me encanta así que ahora cuando vuelva sigo leyendo y bueno eso es lo que yo quiero indagar a ver qué es lo que está pasando con otros lectores que no son los de la escuela así que gracias por la digamos por la presentación Anita como siempre que puedo decir es muy buena y la participación de todos ustedes colegas que los escuchaba con mucha atención y también tomando mucho nota gracias Bárbaro me parece que es súper interesante y complementario esto que vos decís Rosa es decir qué pasa con Mariana Enrique por fuera del ámbito de la escuela esto tiene que ver con intereses distintos y circuitos diferenciados y además la cuestión de que está bárbaro que las lecturas escolares se acerquen a las lecturas sociales es decir que no haya lectores escolares que haya lectores exactamente y que lo que está circulando afuera de la escuela y que vos estás indagando ahora sea lo más parecido posible a lo que sale en la escuela porque después cuando la escuela no dura toda la vida y cuando esos estudiantes y esas estudiantes salgan sean esos lectores que vos estás encontrando esa es la idea es interesante esa sensibilidad de Mariana porque tiene esa memoria de lo que o sea ella dice que sabe ser que es leída por adolescentes y le encanta que es leída por adolescentes y tiene esa memoria de ella adolescente de qué cosas interesaban como para escribirlas y se crea esa circulación de sí yo también lo veo Rosa esa circulación de novelas entre los adolescentes por fuera de la escuela sí también lo vi en sobrinos perdón que el terror está muy vinculado a lo anglosajón y para los para los adolescentes también el hecho de leer textos de terror que tengan ubicaciones yo doy clases en la luz es una historia de terror ambientada en la luz me parece que ahí hay un atractivo para el adolescente que es lo que lo moviliza a la lectura porque estamos muy acostumbrados a que el terror siempre sucede en otro lugar el terror acá una casa embrujada ahí en la luz me parece que ese también puede ser un principio de interés para los alumnos sí y además tiene que ver con esta cuestión de lo siniestro esto que decías vos Ana el ámbito de la domesticidad es el lugar donde se genera lo que es familiar es lo que se convierte en terrorífico que es sumamente inquietante sí 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 la casa el patio sí o la casa de la vuelta que hace que hace que miremos a nuestro alrededor con otros ojos sí 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 es eso es eso mismo sí es cierto lo que dice Hernán yo creo que el hecho de que sea terror pero local lo vuelve también muy convocante muy cercano y eso también nos interesa a nosotros como profesores la literatura no está en otra dimensión está acá está en el grafite en la pared en la ¿no? en mi propia sí la literatura y la vida ¿no? son dos cosas separadas sí un poco con lo que decía Hernán de esto de que el terror siempre pensado como anglosajón me parece que aparte de que bueno en este caso es desde acá desde los cercanos espacios reconocibles incluso por una mujer un poco en línea con lo que vos decías de esto de la perversión porque se me viene más fiel con el tema de lo doméstico también ¿no? ese lugar ese espacio que debería ser el espacio contenedor el espacio de refugio se convierte en el espacio del terror y parece que ahí usa toda esa cuestión desde lo femenino el espacio doméstico como el espacio consagrado que acá se pone en cuestión también eso me parece por ahí también la pensé con mancia en el espacio claro claro sí 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 bueno ahí podemos introducir a Freud el concepto de lo minoso lo no familiar dentro de lo familiar que eso es lo que produce el mayor terror sí perdón perdón yo sigo perdón que siga hablando pero bueno me fascina esto Diego también qué interesante uno de los textos que mejor funciona con los que trabajo es el aljibe sí porque reflexionamos sobre el trauma los traumas que se heredan esa lectura es absolutamente fascinante fascinante la trabajo junto con otro texto de Tomás Downey que es Trampolín no sé si lo leyeron también pero son muy convocantes los cuentos este trabajarlo desde el trauma y sobre todo la manera en la que retrata los vínculos los vínculos entre hermanos entre amigas entre padres entre familia sí sí son muy de acá digamos son esos vínculos que fácilmente identificamos en nuestra propia familia así que bueno ahí Hernán sí pide Loisa por chat si podés aclarar los cuentos y los autores el aljibes de Mariana El aljibes de Mariana y el otro es Trampolín de Tomás porque hago como una unidad de narradores contemporáneos ahí está Mariana Enríquez Tomás Downey y también Samantha que la nombraron con pájaros en la boca que es extraordinario para trabajar lo extraño y también los vínculos familiares Sí Ah Eloisa habla de mariposas también de Samantha llueve Sí 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 Bueno qué bueno creo que nos vamos llenos de ideas de libros sobre todo por leer claro lo que se me ocurre es que tengo que empezar a leer esta noche ya está bueno les pregunto si hay algo más que quieran agregar algún otro último comentario ya que hablaron de Samantha Shemlin y también esto de que ando indagando en lectores y en jóvenes y en las redes tiene un libro que se llama Respiración Cavernaria y alguien una chica que después investigue conversando con ella que está atravesando por un proceso de depresión toma una parte una frase de ese libro y las otras chicas y los que le contestan y empiezan a engancharse con ella hablan de que bueno si que los demás creemos que la vida es lo mejor pero que hay que pensar como esa y yo dije bueno pero ustedes están leyendo una parte y no saben siquiera si la protagonista cuántos años tiene qué es lo que le pasa y si vos cómo sabés así vos cómo sabés y por qué leí el libro entero entonces fíjate que es una anciana bla bla y bueno entonces otra que me dice mira qué bueno saber eso porque si te quedás solo con una partecita por ahí construís todo un mundo que te viene bien si estás deprimido para justificar tu depresión y me parece interesante me encanta Samantha Schoen y bueno varios la nombraron y me parece que se puede poner mucho en diálogo también no solamente eso quería agregar gracias Rosa algo más para compartir para comentar bueno yo quiero agradecer a todos los primeros a los que están acá por estar acá un viernes un viernes fin de semana largo y además por todos los aportes y la atención muchísimas gracias de verdad y las recomendaciones en fin y las preguntas que me van a dejar pensando a la noche también muchísimas gracias sí es verdad el encuentro ha sido realmente bárbaro agradecemos muchísimo Ana que bueno que nos haya visitado de modo virtual nos alegramos de que se sume repito al al equipo UNIPE estamos súper contentos y contentas nos encantó escucharte en este caso hablar de de Mariana Enríquez y bueno a a todos y a todas ustedes también muchas gracias por habernos acompañado y realmente me voy con una lista y con mucho trabajo para hacer cosa que me parece sumamente satisfactorio y está bueno salir un poco del siglo XIX y de la era Georgiana y Victoriana muchos sabrán por qué lo digo y muchos también así que me voy con mi tarea para para cumplimentar en breve creo que bueno los las buenas lecturas las buenas tareas críticas tienen esta virtud y Ana lo logró con creces ¿no? hacernos querer ir a leer y interesarnos y volver a entusiasmarnos con la literatura Diana aquí aclara que en un tiempo dentro de un tiempo no sabemos bien cuánto pero ha venido ocurriendo así y volverá a ser así la charla va a ser subida al canal de YouTube de la UNIPE y ustedes podrán volver a verla cuantas veces quieran así que Ana muchísimas gracias por habernos brindado tu lectura de Mariana Enríquez tu súper especializada lectura por habernos dado este tiempo gracias a todos y a todas las que nos acompañaron las recomendaciones las sugerencias las preguntas las consultas los comentarios todo ello fue realmente muy bienvenido y lo agradecemos con con toda sinceridad bueno y ya que es un fin de semana largo un buen fin de semana para todos buenas lecturas porque seguramente de eso nos vamos a ocupar también y buen descanso ¿verdad? Ana muchas gracias no gracias a vos Gabi gracias a Vivi gracias a todos los que están acá Claudia que escribió Hernán bueno Eloisa no tengo problema en compartir el powerpoint pero lo mando a Gabriela y después lo distribuyen no sé cómo se hace pero bueno muchísimas gracias sí sí no hay ningún problema lo que podemos hacer yo dejo acá el correo correo perdón sí subimos el correo para que nos consulten y te lo mandamos y te lo mandamos por ahí genial el que quiera el power escribe me escribe esta dirección lo ponemos en un drive y lo compartimos desde ahí ¿sí? genial ya les estoy anotando lo hacemos compartido y lo vamos completando con más recorridos con permiso de edición digamos una wiki un power wiki ahí está entonces la dirección si alguien lo quiere escribe y lo lo vamos compartiendo buenísimo que tengan lindo fin de semana buen descanso buenas lecturas y les agradecemos mucho nos estamos viendo chau 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 gracias a todas y todos